Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Voy a descubrir con amalgura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas No te quites la ropa, que te la quiero quitar No te quites la ropa amor mío, que todo el mundo en la calle te quiere mirar No te quites la ropa, que te la quiero quitar Por favor todavía, aún no siento tu boca y no sé Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, 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 no No, 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 no Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir, sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre